Yo, María Florencia, yo, María Florencia López, vicegobernadora de la provincia de La Rioja, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidenta del Parlamento del Noroeste Argentino que se me confía y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y el reglamento del Parlamento del Noroeste Argentino. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo reclamen. Muchas gracias.